Golden Time Music La baby comienza moviendo la cintura Con esas caritas to' una dulzura Le gusta la madre, también la locura No creía, la puse a creer y ahora ya no hay quien la pare Y además la envidian siempre cuando sale Le gustan mujeres, también le gustan manes También le gustan manes Dime el raping Se quita los panty, los panty, los panty, los panty Se quita los panty, los panty, los panty Se los quito, se los quito, pero ya está suelta Llaman las amigas para hacer la vuelta Le gusta la Dolce, la Dolce Gabbana No mantiene en casa, sale toda la semana Quiere que la lleve, una villa punta cana Tiene esa pussy, de lo más bacana Le gusta el vacío, le gusta la Mari, mezcla con ron Modelazo panty, de color marrón Pero mantengo activo, pa' todo lo que quiera Tiene cara de Santi y en la cama es una fiera Cuando estamos solos a la baby la desvisto Le doy de mi jarabe y de una la conquisto Me tira el DM, pero la dejo en visto Manda video del toto, un audio y un par de fotos Baila dembow cuando suena en discoteca Todo ese totito merece una beca Se pone bellaca y me pone bellaco Baila en la maca, que culo tan berraco Una colombiana y una de PR Si me ves con más de dos mujeres no te aterres Una colombiana y una de PR Si me ves con más de dos mujeres no te aterres Se quita los panty 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 los pant España siempre mantiene sola, le digo que venga sin decirle hola, cuando canto ella mueve la cola Se pone ansiosa y le gusta el bellaqueo, baila más lento si sabe que la veo Ese Julito merece un trofeo, la baby me dice que la apriete, le puso un propón y yo soy su guinete Sabe que no ando como ni a juguete, se puso pa' mí porque nadie como yo le mete La quiero en mi cuarto en todas las posiciones, siempre me llama o me manda fotos pero en ocasiones Se vuelve loquita escuchando mis canciones, es nenes exitosa le gusta la Mari Si me bellaposta adentro del party, se puso salvaje me fui de safari Dándonos el roca con su amiga en el bolari Se quita los panty Se quita los panty Los panty Kevin Bernal Dímelo Cristian Lazo Dímelo Juan Golden Time Music Los panty Los panty Panty